Yo estoy caminando dentro de un árbol Redwood. Como este hay decenas de árboles que cayeron, que no resistieron a las llamas. El número de personas sin hogar en la ciudad va a bajar por un pequeño. Están un poco más bajas las llamas, les quiero mostrar. Esta es nuestra aplicación móvil. Cambio aquí la cámara rápido para mostrarles. Ha llegado en los últimos 20 minutos. Hoy es el último día para renovar Dhaka. Han calificado como una pandilla sangrienta. El humo se siente bastante fuerte. Muy difíciles. Nosotros estamos frente al Hotel Mandalay Bay. En esta calle que es conocida en inglés como The Strip. Generalmente repleta de personas, pero hoy totalmente desolada.